Y México se pone de rodillas para rendirle tributo a la Virgencita de Guadalupe. La inclemencia del tiempo no ha detenido a los fieles que quieren manifestarle su amor a la Virgencita del Tepeyac. Esto es lo que se vive en México. Así, con bailes y tambores, los mexicanos despertaron temprano para rendir culto a la Virgen de Guadalupe. Sin importarle las bajas temperaturas, millones de guadalupanos están llegando este día al Cerro del Tepeyac. Se hacen espacio entre la multitud para poder entrar a la basílica y acercarse a los pies de la Virgen Morena. Quieren agradecer, como Manuel Hernández, su protección en el último año. Pero también buscan su amparo ante las amenazas del presidente electo en Estados Unidos. Gracias a ella, tenemos todo lo que nos socorre ella de verdura, fruta. No creo que nos falte nada, independientemente de lo de Trump. Ella es la que nos protege. Los feligreses llegan hasta de rodillas para ofrecer sus respetos a la emperatriz de América, quien no solo es venerada en México. Desde Centro y Suramérica, miles de extranjeros preparan su viaje al templo más visitado del continente. Me siento muy asombrado por la cantidad de gente que viene con sus vírgenes cargando, con sus imágenes. La verdad que para mí es novedad lo que estoy viendo. En una de las peregrinaciones más grandes del planeta, la sorpresa es evidente ante el que llega de visita al segundo país más católico del mundo. Ver como miles de banderas, coronas de flores y estatuas de la Virgen Mexicana son llevadas frente al manto centenario para pedir favores personales. Bueno, mientras tanto, aquí en la Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles, los fieles llegaron sin importarles tampoco el clima y la dificultad para transportarse.